Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araxi Herrera Landazuri, soy mexicana de La Paz, Baja California Sur. Desde muy chiquita he sido aficionada de casi todos los deportes. Sin duda alguna, hacer deportes es mi hobby favorito. Soy adicta a la adrenalina, entonces los deportes extremos entran en mi lista. Y espero puedan votar por mí. ¡Gracias!